Bollinger, 1998. Años en mi bodega esperando el momento adecuado para desempolvarla. No muy diferente a ti. Bien dicho. Tengo que darte crédito, John. Tú despertaste algo en mí. Algo que olvidé que estaba ahí. Y siempre te estaré agradecido por ello. Te lo dije. Por Cobra Kai. El dojo número uno en el valle. Debo decir que me sorprende que hayas ido hablando con Nichols en la final. Así no eres tú. ¿Qué puedo decir? Tuve un momento de compasión. Es la primera vez. ¿Recuerdas cuando me preguntaste cuál creía que era tu debilidad? Johnny Lawrence. De eso se trata todo esto, ¿cierto? Nunca se trató de hacer equipo o de volver a los días de gloria. Todo fue una patraña. No es cierto. Sí lo es. Y yo me lo creí. ¿Sabes por qué? Porque todos tenemos una debilidad, John. Y la mía eres tú. ¿Crees que yo soy tu debilidad? Bueno, lo mal interpretaste. Porque yo soy tu fuerza. He sido tu fuerza desde Vietnam. Ah, sí, sí, ahí está. Sé que siempre te vas a jugar la carta de la culpa. Dime cuántas veces esperas que pague esa deuda antes de quedar en paz. ¿Qué has hecho? Está bien, Raymond. El hombre que hizo esto ya no podrá hacerte daño. Dame su nombre y te prometo que lo encerraré durante mucho, mucho tiempo. ¿Quieres ser un Cobra Kai? Sí. ¿Quieres ser un Cobra Kai? Te haré un Cobra Kai. Pero tienes que hacer algo por mí. Tu nombre es... Sensei... Chris. John Chris. Me estoy despojando de mi debilidad. Capitán. John Chris queda arrestado por agresión mayor e intento de asesinato. Tiene derecho a permanecer en silencio. John. ¿Qué hiciste? Vamos a la espalda. Vamos. John, tranquilo. No te preocupes por nada. Pondré a algunos amigos para que me ayuden con Cobra Kai mientras tú te ocupas de... tus problemas legales. Te vas a arrepentir. Yo soy Cobra Kai. ¡A la patrulla! ¡Muévete! No te preocupes por Lawrence. Yo también me encargaré de él. ¡Muévete! Gracias por ver el video.